Hoy del escritor José Enrique Rodó leemos el libro Parábolas, cuentos simbólicos. Las parábolas de Rodó, con su voz eminentemente lírica, parecen como la epopeya gaucha del Martín Fierro invicto. Adoptó esa forma expresiva y Rodó en el otro extremo del encanto y la misión lanzó al alma de las multitudes latinas su mensaje, con el mismo acento lírico, el formidable poeta del Antiguo Testamento. Ahora damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Decir las cosas bien. Decir las cosas bien. Tener en la pluma el don exquisito de la gracia y en el pensamiento la inmaculada linfa de la luz donde se bañan las ideas para aparecer hermosas. ¿No es una forma de ser bueno? La caridad y el amor. ¿No pueden demostrarse también concediendo a las almas el beneficio de una hora de abandono en la paz de la palabra bella? La sonrisa de una frase armoniosa. El beso en la frente de un pensamiento cincelado. El roce tibio y suave de una imagen que toca con su ala de seda nuestro espíritu. La ternura para el alma del niño está, así como en el calor del regazo, en la voz que le dice cuentos de hadas, sin los cuales habrá algo de incurablemente yermo en el alma que se forme. Pulgarcito, es un mensajero de San Vicente de Paul, Barbazul, ha hecho a los párvulos más benéficos que pastorís y la ternura para nosotros, que sólo cuando nos hemos hecho despreciables dejamos enteramente de parecernos a los niños. Suele estar también en que se nos arrulle con hermosas palabras. Como el misionero y como la hermana, el artista cumple su obra de misericordia. Sabios, enseñadnos con gracia. Sacerdotes, pintad a Dios con pincel amable y primoroso y a la virtud en palabras llenas de armonía. Si nos concedéis en forma fea y desapacible la verdad, eso equivale a concedernos el pan con malos modos. De lo que creéis, la verdad, cuán pocas veces podéis estar absolutamente seguros. Pero de la belleza y el encanto con que lo hayáis comunicado, estad seguros que siempre vivirán. Hablad con ritmo. Cuidad de poner la unción de la imagen sobre la idea. Respetad la gracia de la forma. Oh, pensadores, sabios, sacerdotes, y creed que aquellos que os digan que la verdad debe presentarse en apariencias adustas y severas son amigos traidores de la verdad. La gesta de la forma. Qué prodigiosa transformación de las palabras mansas inertes en el rebaño del estilo vulgar, cuando las convoca y las manda el genio del artista. Desde el momento en que queréis hacer un arte, un arte plástico y musical de la expresión, hundía en ella un acicate que subleva todos sus ímpetus rebeldes. La palabra. Ser vivo y voluntarioso os mira entonces desde los puntos de la pluma, que la muerde para sujetarla. Disputa con vosotros. Os obliga a que la afrontéis. Tiene un alma y una fisionomía, descubriéndoos en su rebelión todo su contenido íntimo. Os impone a menudo que le devolváis la libertad que habéis querido arrebatarla, para que convoquéis a otra que llega, uraña y esquiva al yugo del acero. Y hay veces en que la pelea con esos monstruos minúsculos os exalta y fatiga como una desesperada contienda por la fortuna y el honor. Todas las voluptuosidades heroicas caben en esa lucha ignorada. Sentís alternativamente la embriaguez del vencedor, las ansias del medroso, la exaltación iracunda del herido. Comprendéis ante la docilidad de una frase que cae subyugada a vuestros pies el clamoreo salvaje del triunfo. ¿Sabéis cuándo la forma apenas asida se os escapa? ¿Cómo es que la angustia del desfallecimiento invade el corazón? Vibra todo vuestro organismo como la tierra estremecida por la fragosa palpitación de la batalla, como el campo donde la lucha fue que da después las señales del fuego que ha pasado en vuestra imaginación y vuestros nervios. Dejáis en las ennegrecidas páginas algo de vuestras entrañas y de vuestra vida. ¿Qué vale al lado de eso la contentadiza espontaneidad del que no opone a la afluencia de la frase incolora, inexpresiva, ninguna resistencia propia, ninguna altiva terquedad a la rebelión de la palabra que se niega a dar de sí el alma y el color? ¿Por qué la lucha del estilo no ha de confundirse con la pertinencia fría del retórico que ajusta penosamente en el mosaico de su corrección convencional palabras que no ha humedecido el tibio aliento del alma? Eso sería comparar una partida de ajedrez con un combate en el que corre la sangre y se disputa un imperio. La lucha del estilo es una epopeya que tiene por campo de acción nuestra naturaleza íntima la más hondas profundidades de nuestro ser. Los poemas de la guerra no os hablan de más soberbias energías ni de más crueles encarnistamientos ni, en la victoria, de más altos y divinos júbilos. Oh, Iliada, formidable y hermosa Iliada del corazón de los artistas de cuyos ignorados combates nacen al mundo la alegría, el entusiasmo y la luz como el heroísmo y la sangre de las epopeyas verdaderas. ¿Alguna vez has debido ser escrita para que, narrada por uno de los que te llevaron en el sí mismos, durara en ti el testimonio de algunas de las más conmovedoras emociones humanas y tú, Homero, pudo ser Gustav Flaubert? El hecho nimio y la invención En el descubrimiento, en la invención, en el zarpazo con que aferra su precia la atención hiperterrorífica que, perenne en el fondo de un espíritu espía el movimiento de la realidad a modo de pupila felina, dilatada en la sombra, aguardando el paso de la víctima, el hecho nimio. Como se agiganta y se vuelve glorioso. La manzana de Newton, la lámpara de Galileo, no son sino moldes de una inicial con la que comienzan muchas páginas de la historia del espíritu humano. Una marmita, cuya tapa se mueva a impulsos de vapor, pone a Wozette ante las huellas de la fuerza con que más tarde humillará al espacio la locomotora. Un papel, por encima de una llama se sostiene y sube en el aire, inspira a Montfleet, el principio de la navegación aérea. Aui deja caer involuntariamente unos prismas de esparto al suelo en su laboratorio. Observa cómo se parten en pedazos simétricos y descubre la ley de la cristalografía. Un burgo maestre de brujas, Luis de Barken, frota por poeril distracción un diamante con otro y acierta así con el pulimento a la talla de la más noble de las piedras. El caballero de Meri consulta sobre el juego de dados a Pascal y con su respuesta Pascal funda el cálculo de probabilidades. En la invención artística igual grandeza de la pequeñez apresada por las garras de la observación, Leonardo, no haya modo de figurar como quiere al Judas de la cena, repara un día yendo por la calle en la postura de un gañán y la forma con que en vano soñaba. Se le imprimen los ojos. Milton asiste de viaje por Italia al retablo de un titiritero y allí germina en su mente sublime la concepción de el paraíso persizo. Fin La cigarra de Unomo Vida, vida Refleja del recuerdo que es como la cigarra de Unomo ¿Conoces la leyenda bucolica? Unomo y Aristón, citaristas, quisieron probar sus fuerzas de tales tocando en competencia. Era en el campo, junto a donde Unomo se hallaba había una mata de aligustres. Unomo llegó a pulsar con demasiado brío e hizo estallar una de las cuerdas de su cítara. Aún no colgaba la cuerda rota, ni su lamento se había seguido cuando de entre las matas saltó sobre la caja sonora una cigarra, que cantando en la justa entonación de la cuerda, la suplió con tal arte que, prevenido el fracaso, quedó por Unomo la victoria. Sí, cítara de muchas cuerdas es él. El tañer de la vida las hace estallar con los desastres de la fortuna y del cariño, después de arrancados mil conceptos. Cuando disfruta el arma del beneficio al que hablamos por cada cuerda rota de entre la frondosidad, salta una cigarra ágil y cantora que perpetúa en inmortal remedio el son proscripto. Esta cigarra es el recuerdo empapado de la esencia del sentimiento. Rotas todas las cuerdas aún para esas almas de elección, el concierto de las cigarras mantiene la cítara en otras almas mudas, y ella sigue sonando, sonando, de modo que sólo se ha perdido la materialidad de las cuerdas deleznables. Fin Cuento simbólico Encuentro el símbolo de lo que debe ser nuestra alma en un cuento que evoco de un empolvado rincón de mi memoria. Era un rey patriarcal en el oriente, indeterminado e ingenuo, donde gusta hacer nido la gran bandada de los cuentos. Vivía a su reino la candorosa infancia de las tiendas de Ismael y los palacios de Pilos. La tradición le llamó después en la memoria de los hombres el rey hospitalario. Inmensa era la piedad del rey. A desvanecerse en ella tendía, como su propio peso, toda desventura. A su hospitalidad acudían lo mismo por blanco por el miserable que el alma desolada por el bálsamo de la palabra que acaricia. Su corazón reflejaba como sensible placa sonora el ritmo de los otros. Su palacio era la casa del pueblo. Todo era libertad y animación dentro de ese augusto recinto cuya entrada nunca hubo guardas que vedasen. En los abiertos pórticos formaban coro los pastores cuando consagraban a rústicos conciertos sus socios. Platicaban al caer la tarde los ancianos y frescos grupos de mujeres disponían sobre trenzados juncos las flores y los racimos de que se componía únicamente el diezmo real. Mercaderes de Ofir, buhoneros de Damasco, cruzaban a toda hora las puertas anchurosas y ostentaban en competencia ante las miradas del rey. Las telas, las joyas, los perfumes. Junto a su trono reposaban los abrumados peregrinos. Los pájaros se citaban al mediodía para recoger las migajas de su mesa y con el alba los niños llegaban en bandadas bulliciosas al pie del lecho en que dormía el rey de barba de plata y le anunciaban la presencia del sol. Lo mismo a los seres sin ventura que, a las cosas sin alma, alcanzaba su liberalidad infinita. La naturaleza sentía también la atracción de su llamado generoso. Vientos, aves y plantas parecían buscar, como en el mito de Orfeo y en la leyenda de San Francisco de Asís, la amistad humana en aquel oasis de hospitalidad. Del germen caído al acaso, brotaban y florecían en las junturas de los pavimentos y los muros de Alelís, de la ruina sin que una mano cruel los arrancase ni los hollara un pie maligno. Por las francas ventanas se tendían al interior de las cámaras del rey las enredaderas osadas y curiosas. Los fatigados vientos abandonaban largamente sobre el alcaza real su carga de aromas y armonías. Empinándose desde el vecino mar, como si quisieran cenirse en el abrazo, le salpicaban las olas con su espuma. Y una libertad paradisíaca, una inmensa reciprocidad de confianzas, mantenían por donde quiera la animación de una fiesta inextinguible. Pero dentro, muy dentro, aislada del alcázar ruidoso por cubiertos canales, oculta la mirada vulgar como la perdida iglesia de un land. En lo esquivo del bosque, al cabo de ignorados senderos, una misteriosa sala se extendía en la que nadie era lícito poner la planta, sino el mismo rey cuya hospitalidad se trocaba en sus umbrales en la apariencia del ascético egoísmo. Espesos muros la rodeaban. Ni un eco de bullicio exterior, ni una nota escapada al concierto de la naturaleza, ni una palabra desprendida de los labios de los hombres lograban traspasar el espesor de los sillares del porfido, y conmover una onda de aire en la prohibida estancia. Religioso silencio velaba en ella la castidad del aire dormido. La luz que tamizaban esmaltadas vidrieras llegaba lánguida. Medido el paso por una inalterable igualdad y se diluía, como copo de nieve que invade un nido tibio en la calma de un ambiente celeste. Nunca reinó tan honda paz, ni en el oceánico gruta ni en la soledad nemerosa, alguna vez cuando la noche era diáfana y tranquila, abriéndose a modo de dos valvas de nácar la artesonada techumbre, dejaba acernerse en su lugar la magnificencia de las sombras serenas. En el ambiente flotaba como una onda, indisipable la casta esencia del nenúfar, el perfume sujeiro de adormecimiento penceroso y de la contemplación del propio ser. Graves cariátides custodiaban las puertas de marfil en la actitud de silenciario. En los testeros, esculpidas imágenes hablaban de idealidad, de ensimismamiento, de reposo, y el viejo rey aseguraba que, aun cuando nadie fuera dado a acompañarle hasta allí, su hospitalidad seguía siendo en el misterio seguro, tan generosa y grande como siempre, sólo que los que él congregaba dentro de sus muros discretos eran convidados impalpables y huéspedes sutiles. En él soñaba, en él se libertaba de la realidad el rey legendario, en él sus miradas se volvían a lo interior y se bruñían, en la meditación sus pensamientos como las guijas lavadas por la espuma. En él se desplegaban sobre su noble frente las blancas alas de psiquis. Y luego, cuando la muerte vino a recordarle que él no había sido sino un huésped más en su palacio, la impenetrable estancia, quedó clausurada y Buda para siempre, para siempre, abismada en un reposo infinito. Nadie la profanó jamás, porque nadie hubiera osado poner la planta irreverente allí donde el viejo rey quiso estar solo con sus sueños y aislado en la última tule de su alma. Yo doy al cuento el escenario de vuestro reino interior, abierto con una saludable liberalidad, como la casa del monarca confiado a todas las corrientes del mundo, el mismo tiempo la celda escondida y misteriosa que desconozcan los huéspedes profanos y que nadie más que a la razón serena pertenezca. Sólo cuando penetréis dentro del inviolable seguro podréis llamaros, en realidad, hombres libres. Fin Un friso del Partenón Enos aquí, en Atenas. El cerámico abre espacioso cauce e ingente muchedumbre que, en ordenada procesión avanza hacia la ciudad que no trabaja, se interna en ella, la recorre por donde es más hermosa y pulera y trepa la falda de Acrópolis. En lo alto, en el Partenón, Palas Atenea, aguarda el homenaje de su pueblo. Es la fiesta que le está consagrada. Ves desfilar los magistrados, los sacerdotes, los músicos. Ves aparecer doncellas que llevan ánforas y canastas rituales, graciosamente sentadas sobre la cabeza con apoyo del brazo. Pero allí, tras el montón de bueyes lucios escogidos que marchan a ser sacrificados a la diosa, allí, precediendo a esa gallarda legión de adolescentes ya a pie, ya en carros, ya a caballo, que entonan belicoso himno. No percibes un concierto venerable de formas y movimientos semejantes a las notas de una música sagrada que se escuchase con los ojos. No ves pintarse un cuadro majestuoso y severo, cuadro viviente del que se desprende una onda de gravedad sublime en que se embellece el alma como en la mirada serena de un dios. Grandes y firmes estatuas, a compasada marcha, en que la lentitud del movimiento no acusa a punto de debilidad ni de fatiga. Frentes que dicen majestad, reposo, nobleza, y en las que el espacio natural se ha dilatado a costa de una parte del cabello blanquísimo que cae en ondas en dirección a las espaldas. Espaldas levemente encorvadas, ojos lejanos por los abismados en las órbitas, olímpicos por el modo de mirar, barbas que velan en difusa esclavina, la rotundidad del pecho anchuroso. ¿Qué selección divina ha constituido ese coro de hermosura senil donde la mirada se alivia del fulgor de juventud radiante que recoge si atiende la multitud que viene luego? Cada tribu del Ática ha contribuido a él con sus ancianos más hermosos. Atenas las ha invitado a este concurso. Atenas premiará a las más hermosos que les envían, y coronado el espectáculo en que parece reunir cuanto hay de bello y noble en la existencia para ostentarlo ante su diosa. Señala así en la ancianidad el don de una belleza genética que es, en lo plástico, correspondencia de la belleza ideal propia también y diferenciada de la que conviene a la idea de la juventud, en la sensibilidad, en la voluntad y en el entendimiento. Fin Mirando jugar un niño Jugaba el niño en el jardín de la casa con una copa de cristal que, en el límpido ambiente de la tarde, un rayo de sol torna asolado como un prisma. Manteniéndola, no muy firme, en una mano, traía en la otra un junco con el que golpeaba compasadamente en ella. Después de cada toque, inclinando la graciosa cabeza quedaba atento, mientras las ondas sonoras como nacidas de vibrante trino de pájaro se desprendían del herido cristal y agonizaban suavemente en los aires. Prolongó así su improvisada música hasta que, en un arranque de volubilá, cambió el motivo de su juego. Se inclinó a tierra, recogió en el hueco de ambas manos la arena limpia del sendero y la fue vertiendo en la copa hasta llenarla. Terminada esta obra, alisó por primos la arena desigual de los bordes. No pasó mucho tiempo sin que quisiera volver a arrastrar el cristal, su fresca resonancia, pero el cristal embudecido como si hubiera emigrado un alma de su diáfano seno, no respondía más que con un ruido de seca percusión al golpe del junco. El artista tuvo un gesto de enojo para el fracaso de su lira. Hubo de verter una lágrima, más la dejó en suspenso. Miró indeciso a su alrededor. Sus ojos húmedos se detuvieron en una flor muy blanca y pomposa que, a la orilla de un cantero cercano, meciéndose en la rama que, más se adelantaba, parecía rehuir la compañía de las hojas en espera de una mano atrevida. El niño se dirigió sonriendo a la flor. Luchó por alcanzar hasta ella y, aprisionándola con la complicidad del viento que hizo abatirse por un instante la rama, cuando la hubo hecho suya, la colocó graciosamente en la copa de cristal vuelta en gúfano o búcaro, asegurando el tallo en deble merced a la misma arena que había sofocado el alma musical de la copa. Orgulloso de su desquite, levantó con alto pudo la flor entronizada y la paseó como el triunfo por entre la muchedumbre de las flores. Sabia, candorosa filosofía, pensé, del fracaso cruel no recibe desaliento que dure ni se obstina en volver el goce que perdió, sino que de las mismas condiciones que determinaron el fracaso toma la ocasión del nuevo juego, de una nueva idealidad, de nueva belleza. ¿No hay aquí un polo de sabiduría para la acción? Ah, si en el transcurso de la vida todos imitáramos al niño. si ante los límites que pone sucesivamente la fatalidad nuestros propósitos, nuestras esperanzas y nuestros sueños, hiciéramos todos como él. El ejemplo del niño dice que no debemos empeñarnos en arrancar sonidos de la copa con que nos embelezamos un día si la naturaleza de las cosas quiere que mudezca. Y dice luego que es necesario buscar en derredor de donde entonces estemos una reparadora flor, una flor que poner sobre la arena por quien el cristal se tornó mudo. No rompamos torpemente la copa contra las piedras del camino solo porque haya dejado de sonar. Tal vez la flor reparadora existe. Tal vez está allí cerca. Esto declara la parábola del niño y toda filosofía viril, viril por el espíritu que la ha confirmará su enseñanza fecunda por el espíritu que la anima. Fin La respuesta de Leuconoé Soñé una vez que volviendo el gran trajano de una de sus gloriosas conquistas pasó por no sé cuál de las ciudades de Tururía donde fue agasajado con tanta espontaneidad como magnificencia. Cierto patricio preparó en honor suyo el más pomposo y delicado homenaje que hubiera podido imaginar. Escogió en las familias ciudadanas las más lindas doncellas y las instruyó de modo que con adecuados trajes y atributos formasen una alegórica representación del mundo conocido donde cada una personificara determinada tierra ya romana ya bárbara y en su nombre reverenciase al César y le hiciera ofrecimiento de sus dones. Se puso en ensayo este propósito todo marchaba de maravilla pero sea que distribuidos los papeles quedase sin ninguno una aspirante a quien no fuera posible desdeñar sea que lo exigiese el arreglo y proporción en la manera como debían tejerse las danzas y figuras ello es que hubo necesidad de aumentar en uno el número de las personas. Se había contado ya con todos los países del mundo y se dudaba cómo salvar esa dificultad cuando el patricio que era dado a los libros se dirigió a un estante de donde tomó un ejemplar de las tragedias de Séneca y buscando en la Medea el pasaje donde están unos versos que hoy son famosos por el sopro profético que los inspira habló de la presunción que hacía el poeta de la existencia de una tierra ignorada que futuras gentes hallarían yendo sobre el misterioso océano más allá añadió el patricio más allá de donde situó a la sumergida Atlántida Platón este soñado país propuso que fuera el que completase el cuadro ya que faltaba otro poco apetecible destino parecía ser el que representara una tierra de que nada podía afirmarse ni aún su propia existencia mientras que todas las demás daban ocasión para lucir pintorescos y significativos atributos y para que se las lo hace o se las diferenciase cuando menos en elocuentes recitados pero hubo quien renunciando el papel que ya tenía atribuido reclamó el humilde oficio para sí era la más joven de todas y la llamaban Leuconoe no se halló el modo de caracterizar con apropiadas galas su parte y se acordó que no llevara más que un traje blanco y aéreo como una página donde no ha sabido qué poner llegado el día se realizó la fiesta y noblemente personificadas las tierras desfilaron ante el señor del mundo después de concertarse en varias danzas de artificio a cada una de ellas le dedicó sus ofrendas se presentó primero de que ninguna Roma en forma casi varonil este era el modo de hermosura de que llevaba sus colores el andar de diosa el imperio en el modo de mirar la majestad en cada actitud y cada movimiento ofreció el orbe por tributo y la siguió como madre que viene después de la hija por ser esta soberana Grecia coronada de Mirto lo que dijo de sí sólo podría abreviarse en lápida de mármol Italia vino luego habló de la gracia esculpida en suaves declives sobre un suelo que dora el sol al son armónico del aire celebró su feracidad aludió al trigo de campaña al óleo de benafro al vino de falerno la rubia galia depuesto el primitivo furor mostró calmadas las pacíficos frutos de corrientes de Senoa y el ródano Iberia presentó su rebaño sus trotones sus minas ceñida de bárbaros arreos que adelantó Germania e hizo el elogio de las pieles el ambar transparente y los gigantes de ojos azules cazados para el circo en la espesura de la carbonaria y de la irisina bretaña dijo que en sus casitérides había el metal que toman sus firmes los bronces la iliria famosa por sus abundantes cosechas la tracia que cría caballos raudos como el viento la macedonia cuyos montes son arcas de ricos minerales rindiendo sus tesoros y se acercó tras ella la postrera tule que ofreció juntos fuego y nieve con la afianza de piteas llegó el turno de las tierras asiáticas y en cuerpo de faunesca hermosura siria habló de los laureles de dafte y de los placeres de antioquía en asia menor reunió en doble tributo los esplendores de oriente con la gracia de jonia tendiendo entre ambas ofrendas la flauta frigia como cruz de balanza se ufanó babilonia con el resplandor de sus recuerdos persia madre de los frutos de europa brindó semillas de generosa condición grande estuvo la india cuando pintó montañas y ríos colocales cuando invocó las piedras fulgidas en algodón el marfil pluma de los papagayos las perlas cuando nombró cien plantas preciosas el ébano que ensalzó virgilio el amono el malabatro braseros de raros perfumes el árbol milagroso cuyo fruto puede vivir doscientos años palestina ofreció olivos y viñedos fenicia se glorió de su púrpura la región sabe de su oro mesopotamia hizo mención de los bosques espesísimos donde alejandro cortó las tablas de sus naves el país de cética cifró su orgullo en una tela primorosa y tapropana que remece el doble monzón en la fragante canela vinieron luego los pueblos de libia presidiéndolos llegó el egipto multisecular habló de sus pirámides de sus esfinges y colosos del despertar mejor de su grandeza en una ciudad donde una torre iluminada señala el puerto a los marinos la cirenaica dijo el encanto de su serenidad que hizo que fuese el hecho a donde iban a morir los epicúreos cartago a quien realzara augusto de las ruinas se anunció llamando esplendor nuevo la numidia expuso que daba mármoles para los palacios fieras para las teromaquias y las pompas etiopía afirmó que en ella estaba el país del sinomo y de la migra los enanos de un pigno y los martes de mil años las fortunadas fijando el término conocido recordaron que en su seno esperaba a las almas de en la mansión de la eterna felicidad por último con suma gracia y divino candor llegó leuconoa en nada aparentaba formar parte de la viviente y simbólica armonía no llevaba sino un traje blanco y aéreo como una página donde no se ha sabido qué poner en aquel instante nadie la envidiaba por más que luciese su hermosura el césar preguntó la razón de su presencia y se extrañó cuando lo supo viéndola tan mal destinada y tan hermosa leuconoe dijo con benévola ironía no te ha tocado un gran papel tu poca suerte quiso que la realidad concluyera en manos de las otras y he aquí que has debido contentarte con una ficción del poeta admiro tu dulce conformidad y me complace tu homenaje puesto que eres hermosa pero qué bien tendrás de la región que representas si has de evitar de engañarme qué ofreces de allí que puedes afirmar que hay en tu tierra de quimera espacio dijo con encantadora sencillez leuconoe todos sonreían espacio repitió el césar es verdad sea adipasa y risueña estéril o fecunda espacio habrá en la tierra incógnita si existe y aún cuando ella no exista y allí donde el poeta sólo está el mar o acaso el vacío pavoroso quién duda que en el mar o en el vacío habrá espacio leuconoe prosiguió con mayor animación tu respuesta tiene un alto sentido tiene si se la considera más de uno ella dice la misteriosa superioridad de lo que lo soñado sobre lo cierto y tangible porque esta es la humana condición que no hay bien mejor que la esperanza ni cosa real que se aventaje a la dulce incertidumbre del sueño pero además encierra tu respuesta una hermosa consigna para nuestra voluntad un brioso estímulo a nuestro denuedo no hay límite en donde acabe para el fuerte el incentivo de nuestra acción donde hay espacio hay cabida para nuestra gloria donde hay espacio hay posibilidad de que Roma triunfe y se dilate dijo el César arrancó de su pecho una gruesa esmeralda que estaba allí de broche y era de las que en el Egipto produce mayores y más puras y prendiéndola al seno de la niña la dejó con un fulgor de esperanza sobre la estola toda blanca mientras terminaba diciendo sea el premio para la región desconocida sea el premio para Leuconoe espacio espacio es lo que queda después que la esperanza con color y figura y el ideal concreto y la fuerza o aptitud de calidad conocida te abandonaron en mitad del camino espacio más no ese donde el viento y el pájaro se mueren más arriba que tú y con alas mejores sino dentro de ti en la inmensidad de tu alma que es el espacio propio para las alas que tú tienes allí queda infinita extensión por conquistar mientras dura la vida extensión siempre capaz de ser conquistada siempre mereceroda de ser conquistada fin la inscripción del faro de Alejandría El primero y más tarde de los Ptolomeos se propuso levantar en la isla que tiene a su frente Alejandría una alta y soberbia torre sobre la que una hoguera siempre viva fuese señal que orientara al navegante y simbolizase la luz que irradiaba de la ilustre ciudad Sostrato artista capaz de un golpe olímpico fue el llamado para trocar en piedra aquella idea escogió blanco mármol trazó en su mente el modelo simple severo y majestuoso sobre la roca más alta de la isla echó la base de la fábrica y el mármol fue lanzado al cielo mientras el corazón desóstrato subía de entusiasmo tras él columbraba allá arriba en el vértice que idealmente anticipaba la gloria cada piedra un angelo cada forma rematada un deliquio cuando el vértice estuvo el artista contemplando en éxtasis su obra pensó que había nacido para hacerla lo que con genial atrevimiento había creado era el faro de Alejandría que en la antigüedad contó entre las siete maravillas del mundo Ptolomeo después de admirar la obra del artista observó que faltaba el monumento un último toque y consistía en que su nombre del rey fuera esculpido como sello que apropiase el honor de la idea en que encumbraría y bien visible la lápida entonces Sostrato forzado a obedecer pero celoso en su amor por el prodigio de su genio ideó el modo en que la posteridad que concede la gloria fuera su nombre y no el del rey el que leyese en las generaciones sobre el mármol eterno Decal y arena compuso para la lápida de mármol una frase a superficie y sobre ella extendió la inscripción que recordaba a Ptolomeo pero debajo en la entrañadura y luciente de la piedra grabó su propio nombre la inscripción que durante la vida del mecenas fue engaño de su orgullo marcó luego las huellas del tiempo destructor hasta que un día con los despojos del mortero voló hecho polvo vano en nombre del príncipe rota y aventada la máscara de cal se descubrió el lugar del nombre del príncipe el de sóstrato en gruesos caracteres abiertos con aquel encarnizamiento que el deseo pone en la realización de lo prohibido y la inscripción vindicadora duró cuanto el mismo monumento firme como la justicia y la verdad bruñida por la luz de los cielos en su campo eminente no más sensible que a la mirada de los hombres al viento y a la lluvia un arranque de sinceridad y libertad que te lleve al fondo de tu alma fuera del yugo de la imitación y la costumbre fuera de la sugestión persistente que le impone modos de pensar y de sentir de querer que son como el ritmo isócrono del paso del rebaño puede hacer en ti lo que la obra justiciera del tiempo verificó en la inscripción de la torre de Alejandría deshecho el polvo leve caerá de la superficie de tu alma cuando es allí vanidad aderencia remedio y entonces acaso por primera vez conocerás la verdad de ti mismo despertarás como de un largo sueño de sonámbulo fin Vir Jind este sentimiento de la vida que se acerca a su término sin haber llegado a convertir una vez en cosa que dure fuerzas que ya no es tiempo de emplear ¿quién lo ha expresado como Ibsen? ¿ni dónde está como en el desenlace de Peter King que es para mí el zarpazo maestro de aquel formidable oso blanco? Vir Jind ha recorrido el mundo llena la mente de sueños de ambición pero falto de voluntad para dedicar a alguno de ellos las veras de su alma y conquistar así la fuerza de personalidad que no perece cuando ve su cabeza blanca después de haber aventado el oro de ella en vana agitación tras de quimeras que se han deshecho como el humo este prodigio de sí mismo quiere volver al país donde nació camino de la montaña de su aldea se arremolinan a su paso las hojas caídas de los árboles somos le dicen las palabras que debiste pronunciar tu silencio tímido nos condena a morir disueltas en el surco camino de la montaña de su aldea se desea la tempestad sobre él la voz del viento le dice soy la canción que debiste entonar en la vida y no entonaste por más que empinada en el fondo de tu corazón yo esperaba una seña tuya camino de la montaña el rocío que ya pasada la tempesta humedece la frente del viajero le dice soy las lágrimas que debiste llorar y que nunca asomaron a tus ojos necio si creíste que por eso la felicidad sería contigo camino de la montaña le dice la hierba que va hollando su pie soy los pensamientos que deberían morar en tu cabeza las obras que debieron tomar impulso en tu brazo los bríos que debió alentar tu corazón y cuando piensa el triste llegar al fin de la jornada el fundidor supremo nombre de la justicia que preside en el mundo a la integridad del orden moral a modo de nemsis antigua le detiene para preguntarle dónde están los frutos de su alma porque aquellas que no rinden fruto deben ser refundidas en la inmensa hornaza de todas y sobre su pasada encarnación debe asentarse el olvido que es la eternidad de la nada no es una alegoría propia para hacer paladear por primera vez lo amargo del remordimiento a muchas almas que nunca militaron bajo las banderas del mal Virgín Virgín tú eres legión de legiones fin el meditador y el esclavo pasó que huésped en una casa de campo de Mecara un prófugo de Atenas acusado de haber pretendido llevarse bajo el manto para reliquia de Sócrates la copa en que bebían los reos la cicuta se retiraba a meditar al caer las tardes a lo esquivo de extendidos jardines donde sombra y silencio consagraban un ambiente propicio a la abstracción su gesto exático algo parecía así en su alma dócil a la enseñanza del maestro ejercitaba en sí el desterrado la atención del conocimiento propio cerca de donde él meditaba sobre un fondo de sauces melancólicos un esclavo un vencido de Atenas misma o de Corinto en cuyo sembrante el envilecimiento de la servidumbre no había alcanzado a desvanecer del todo un noble sello de naturaleza se ocupaba en sacar agua de un pozo para verterla en una acequia vecina llegada la ocasión en que se encontraron las miradas del huésped y el esclavo soplaba el viento de la libia producto de fiebre sin congojas abrazado por su aliento el esclavo después de mirar cautelosamente en derredor interrumpió su tarea dejó caer los brazos extenuados y abandonando sobre el brocal de piedra como sobre su cruz el cuerpo flaco y desnudo compadéceme dijo al pensador compadéceme si eres capaz de lágrimas y sabe para compadecerme bien que ya apenas queda en mi memoria rastro de haber vivido despierto sino en este mortal y lento castigo ve como el surco de las cadenas que suspendo abre las carnes de mis manos ve como mis espaldas se engorvan pero lo que más exacerba mi martirio es que cediendo a una fascinación que nace del tedio y el cansancio no soy dueño de apartar la mirada de esta imagen de mí que me pone delante el reflejo del agua cada vez que encaramos sobre el brocal el cubo del pozo vivo mirándola mirándola más petrificado en realidad que aquella estatua cabizbaja de hipnos porque ella solo a ciertas horas del sol tiene los ojos fijos en su propia sombra de tal manera conocí mi semblante casi infantil y veo hoy esa máscara de angustia y veré como el tiempo abandona a la máscara las huellas de su paso y como se acercan y las tocan las sombras de la muerte solo tú hombre extraño has logrado desviar algunas veces la atención de mis ojos con tu actitud y tú ensimismamiento desfinge sueñas despierto maduras algo heroico hablas a la callada con algún dios que te posee o como envidio tu concentración y tu quietud dulce cosa debe ser la ociosidad que tiene espacio para vagar del pensamiento no son esto los tiempos de los coloquios con los dioses ni de las heroicas empresas dijo el meditador y en cuanto a los sueños delitosos son pájaros que no hacen nido en cumbres calvas mi objeto es ver dentro de mí quiero formar cabal idea hay juicio de este que soy yo de este por quien merezco castigo o recompensa y en tal obra me esfuerzo y peno más que tú por cada imagen tuya que levantas de lo hondo del pozo yo levanto también de las profundidades de mi alma una imagen nueva de mí mismo una imagen contradictoria con la que precedió y que tiene por rasgo dominante un acto una intención un sentimiento que nada día cada día de mi vida presenta como cifra de su historia al traerle al espejo de la conciencia bruñida por la soledad sin que aparezca nunca el fondo estable y seguro bajo la ondulación de estas imágenes que se suceden he aquí que parece concertarse una de ellas en firmes y preciosos contornos he aquí que un recuerdo súbito la hiere y como las formas de las nubes tiembla y se disipa alcanzaré al extremo de la ancianidad no alcanzaré al principio de la ciencia que busco desagotarás tu pozo no desagotaré mi alma esta es la ociosidad del pensamiento llegó un rumor de pasos que se aproximaban volvió el esclavo a su faena el desterrado a lo suyo y no se oyó más que la áspera quejumbre de la garrucha del pozo mientras el sol de la tarde tendía las sombras alargadas del meditador y el esclavo juntándolas en un ángulo cuyo vértice tocaba al pie de la estatua cabizbaja de Hipnos fin el barco que parte mira la soledad del mar una línea impenetrable la sierra tocando el cielo por todas partes menos aquella en que el límite es la playa un barco ufano el porte se aleja con palpitación ruidosa de la orilla sol declinante brisa que dice vamos mansas nubes el barco se adelanta dejando una huella negra en el aire una huella blanca en el mar avanza avanza sobre las ondas sosegadas llegó a la línea donde el mar y el cielo se tocan bajó por ella ya sólo el alto mástil aparece ya se disipa esta última apariencia del barco cuán misteriosa vuelve a quedar ahora la línea impenetrable quién no la creyera allí donde está a término real borde del abismo pero tras ella se dilata el mar el mar inmenso y más hondo más hondo el mar inmenso aún y luego hay tierras que limitan por el opuesto extremo otros mares y nuevas tierras y otras más que pinta el sol de los distintos climas y donde alientan variadas castas de hombres la estupenda extensión de las tierras pobladas y desiertas la redondez sublime del mundo dentro de esta intensidad se hallaba el puerto para donde el barco ha partido quizás llegado a él tome después caminos diferentes entre otros puntos de ese campo infinito y ya no vuelva nunca cual si la misteriosa línea que pasó fuese de veras el vacío en donde todo acaba pero he aquí que un día consultando la misma línea misteriosa ves levantarse un giron flotante de humo una bandera un mástil un casco de aspecto conocido es el barco que vuelve vuelve como el caballo fiel a la dehesa acaso más pobre y leve que al partir acaso herido por la perfidia de la onda pero acaso también sano y colmado de preciosas cosechas tal vez como en alforjas de su potente lomo trae el tributo de los climas ardientes aromas deleitables dulces naranjas piedras que lucen como el sol o pieles suaves y vistosas tal vez a trueque de las que llevaba trae gente de más sencillo corazón de voluntad más recia y brazos más robustos gloria y ventura al barco tal vez si de más industriosa parte procede trae los forjados hierros que arman para el trabajo la mano de los hombres la tejida lana el metal rico en las redondas piezas que son el acicate del mundo tal vez trozos de mármol y de bronce a que el aire humano infundió el soplo de la vida o mazos de papel donde en huellas de diminutos moldes vienen pueblos de ideas gloria gloria y ventura al barco fija tu atención por breve espacio un pensamiento lo apartas de ti o él se desvanece por sí mismo no lo divisas más y un día remoto reaparece a pleno sol de tu conciencia transfigurado transfigurado en concepción orgánica y madura en convencimiento capaz de desplegarse con toda fuerza de dialéctica y todo ardimiento de pasión nubla tu fe una leve duda la huyenta la disipas y cuando menos la recuerdas torna de tal manera embravecida y reforzada que todo el edificio de tu fe se viene en un instante y para siempre al suelo lees un libro que te hace quedar meditabundo vuelves a confundirte en el bullicio de las gentes y las cosas olvidas la impresión que el libro te causó y andando al tiempo llegas a averiguar que aquella lectura sin tú removerla voluntaria y reflexivamente ha labrado de tal modo dentro de ti que toda tu vida espiritual se ha impregnado de ella y se ha modificado según ella experimentas una sensación para ti otras comparecen que borran tu dejo y tu memoria como una ola quita de la playa las huellas de las que ha precedido y un día que sientes que una pasión inmensa y avasalladora rebosa de tu alma induces que de aquella olvidada sensación partió una oculta cadena de acciones interiores que hicieron de ella el centro obedecido y amparado por todas las fuerzas de tu ser como ese tenue rodrigón de un hilo a cuyo alrededor se ordenan dócilmente las lujuriosas pompas de la enredadera todas estas cosas son el barco que parte y desaparece y vuelve cargado de tributos fin un vuelo de pájaros allá en el norte de américa hay una estupenda fuerza organizada cuerpo en que participan dos naturalezas manos de castor de estuz de búfalo imperio por el poderío república por la libertad este organismo es el resultado en que culminan sentimientos y hábitos de una raza histórica elaboró del otro lado del océano en el transcurso de su desenvolvimiento secular pero a la raza le eran precisos nuevo ambiente tierra nueva y los tuvo ¿cómo fue que esta tierra quedó reservada para aquella simiente? ¿qué hay en la base de esa montaña de la voluntad pueblo de nuevas magias y prodigios que donde no amor inspira admiración y donde no admiración inspira asombro hay un vuelo de pájaros sesenta días después de la partida las naves de Colón cortaban el desierto mar con rumbo a occidente quietan las aguas nada en el horizonte igual y mudo como la juntura de unos labios de esfinge tedio y enojo en el corazón de la plebe la fe del visionario hubiera prolongado aquel rumbo a lo infinito sin sombra de cansancio y bastaba que lo prolongase sólo algunos días para que las corrientes le llevaran a tierras más al norte del golfo sujetaba apenas las iras de su gente cuando ve aquí y que una tarde Alonso Pinzón escrutando la soledad porfiada ve levantarse sobre el fondo de oro del crepúsculo una nube de pájaros que inclina la curva de su vuelo a sudeste y se abisma de nuevo en la profundidad del horizonte tierra tierra había sin duda allí donde al venir la noche se aislaban los pájaros las naves corrigiendo su ruta tomaron al instante la dirección que les marcaba aquel vuelo sin él es fundada presunción de Washington Irving que a la Carolina o la Virginia futuras y no a la humilde Lugaya hubiera tocado recibir el saludo de la flor gloriosa entonces soñoreado el pendón de Castilla del macizo inmenso de tierra que quita espacio a dos océanos antes de estrecharse en la combada columna del suelo mexicano fuera allí donde se desarrollara preferentemente la epopeya de los conquistadores que llevó su impulso hacia el sur pero Walter Rellich los puritanos la república tuvieron por amparo profético unas aves leve escudo de gigantes destinos sin el desolvimiento de estas ondas enormes de hechos e ideas que marcan los rumbos de la historia vuelos de pájaros deciden así del reparto y el porvenir de los imperios que mucho que con igual arbitrio sobre los ados de la existencia individual vuelos de pájaros sean a menudo origen de cuanto la encumbra o abate vuelos de pájaros el encendimiento del amor la vocación del heroísmo el paso de la dicha vuelos de pájaros la gloria que se gana y la fe que se pierde fin pasan los niños sublimes vulgo y elegidos del porvenir se conducen indescerniblemente en esas leves multitudes donde reina la más sagrada igualdad la igualdad de la común esperanza sobre todas esas frentes que el tiempo levanta cada año una pulgada más del suelo sobre todas esas frentes aún las más desamparadas aún las más míseras se posa una esperanza inmensa que sustenta la fe del amor las leyendas que adornan de significativos augurios la cuna de los que fueron grandes se reproducen en la visionaria fe del amor más puro de todos para cada alma que viene al mundo y no hay tiernos labios donde una mirada que ve con la doble vista de los sueños no haya notado una vez las abejas que libaron en la boca infantil de Hesiodo y de Platón de San Gambrosio y de Lucano o bien las hormigas oficiosas que amontonaron en los labios demidas los granos de trigo anunciadores de que sería dueño de la provida frígida pero aún fuera de lo que pinta esta mirada de amor que sin más razón que el amor mismo imprime su bendición profética para la mirada común hay también entre esos grandes sembrantes los que parecen llevar estampados el sello de la predestinación gloriosa para quien sutil y cuidadosamente la observe la agitación de estos bulliciosos enjambres está llena de revelaciones que permiten columbrar algo del secreto de los futuros amores de la gloria aquel niño de ojos alegres que en las calles de una ciudad de estudiantes se inclina a recoger del suelo los papeles donde ve letras impresas y los guarda con esmero solícito es Miguel de Cervantes Saavedra aquel otro que en el patio de una escuela de párvulos improvisa dentro de un coro infantil coplas que aún no es capaz de poner por escrito y las dicta a los que tienen más edad dándoles por este auxilio están pasillos quillas es López Feliz de la Vega Carpio allá en el valle de Chiana ante las canteras de mármol que dan la carne de los dioses un niño de seis años pasa horas enteras absorto en la contemplación de la piedra de entrañas blancas y duras aquel niño domará este mármol se llamará Bonanotti otro vaga por la Sevilla de la gran época y armado de un pedazo de carbón dibuja toscas figuras en las paredes de las casas ese pedazo de carbón en el heraldo que abre camino un pincel glorioso el pincel de Murillo más allá veo en la falda de un monte de la Uvernia una cabaña de pastores y un pastorcillo que echado sobre el césped se ocupa en amasar con el barro figuras de bulto es folletier y vendrá el día en que hará revivir en el mármol el alma de Espartaco rompiendo los hierros de la servidumbre y aquel pequeño africano que remeda la ceremonia del bautismo a la vista del patriarca Alejandro el cual sonríe con lágrimas proféticas es Atanasio a quien está reservada la gloria de confundir a los arrianos aquel es su juego predilecto como el de Carlos Borroneo será el de edificar altares ahora se ilumina en mi imaginación una casa de Ale allá junto a un río de Sajonia es de noche un niño sube sigilosamente una buhardilla donde tiene escondido un clavicordio y en imitar los movimientos del ejecutante emplea las horas que hurta al sueño este furtivo artista es Händel aún cuenta menos años porque no pasa de los tres aquel precoz calculista que en una casa de Brunswick está con un lápiz en la mano y marca líneas y superficies sobre el suelo se llama Gus y dentro de su cabeza guardan el porvenir cálculos tales que la plis los de poner sobre la suya luego vuelvo la mirada a donde los muchachos de la escuela en un lugar de Normandía construyen cañones de juguete con cortezas de sauce uno de ellos enseña a los demás el modo de graduar la longitud y el diámetro del alma para asegurar eficacia del tiro en el arma este infantil maestro es Fresnel que más tarde será de los hombres en la teoría y aplicación de las fuerzas del mundo físico coronemos estos ejemplos con la verdad de la tradición legendaria donde se destila y concentra el juego de los hechos esta es la choza de un vaquero de Persia a su puerta los niños del contorno juegan un juego de basilinda el cual consiste en elegir entre ellos un rey que designa su turno príncipe y designatarios hay uno de esos niños que nunca consintió aquella elección si estuvo presente porque siempre tomó la autoridad real para sí y la hizo acatar sin disputa por los otros Ciro es el nombre de este monarca de afición y un día en el oriente será rendido a sus plantas desde el mar indo hasta el egeo fin fuerza del amor es el monarca es el tirano y su fuerza despótica viene revestida de la gracia visible el signo de elección y derecho que la hace acepta a quienes la sufren la diversidad de su acción es infinita no menos por voluntarioso que por omnipotente ni en la ocasión y el sentido en que se manifiesta nuestra ley que le aflige ni en sus modificaciones guarda algún género de lógica llega y se desata se retrae y desaparece con la espontaneidad genial o demoníaca que excede de la previsión del juicio humano el misterio que la hermosa fábula de psiquis puso de condición a su fidelidad y permanencia constituye el ambiente en que se desenvuelve su esencia eterna y posteiforme si abstractamente considerado el amor es fuerza elemental que representa en el orden del alma la idea más pristina y más simple nada igual en complejidad al amor real y concreto cuya trama riquísima todo lo resume y todo lo resume hasta identificarse con la viva y orgánica unidad de nuestro espíritu como el río caudal se engrandece con el tributo de los medianos y pequeños como la hoguera trueca en fuego que la giganta todo lo que cae dentro de ella de igual manera el amor apropiándose de cuantas pasiones haya al par de él en el alma la refunde consigo las compele a su objeto y no les deja ser más que para honrarle y servirle pero no sólo como señor las avasalla sino que como padre las engendra porque no cabe cosa en el corazón humano que con el amor no trabe de inmediato su origen cuando no a modo de derivación y complemento a modo de límite y reacción así donde él alienta nace en deseo y esperanza admiración y entusiasmo donde él reposa nacen tedio y melancolía indecisión y abatimiento donde él haya obstáculos y guerra nace en odio y furor ira y envidia y la fuerza plasmante y modeladora de la personalidad que cada uno de esos movimientos del alma lleva en sí se reúne volviendo al seno del amor que lo recoge en su centro con la más grande y poderosa de todas que es la que a sí mismo amor fuerza de acumulación y doble impulso lo es a la vez de ordenación y disciplina reguladora de fuerza que señala cada una de aquellas potencias subordinadas a su lugar a la proporción en que concurre en su grado a la ocasión en que se manifiesta en su tiempo por donde inferirás es la parte inmensa que a la soberanía del amor está atribuida en la obra de instituir fortalecer y reformar nuestra personalidad fin la emoción del bárbaro cuando me represento la aurora de la emoción de amor en el fiero pecho donde sólo habitaba el apetito yo veo un tosco y candoroso bárbaro que como poseído de un espíritu que no es el suyo vuelve imaginativo del coloquio en que empezó a ver contemplación moderadora del siglo impulso y ternura con que se ennoblece y espiritualiza el deseo y que llegado a la margen de un arroyo donde la linfa está en calma se detiene a considerar su imagen la veo apartar de la torva frente las cajelas como de león y aborrecer su desnudez y por la vez primera anhelar la hermosura y ponerse de ella un incipiente ejemplar una tímida y apenas vislumbrada forma en que germina aquella de donde tomarán los bronces y los mármoles la inspiración de los celestes arquetipos veo que luego tendiendo la mirada en derredor todas las cosas se le ofrecen con más ricas virtudes y más hondo sentido ya porque le brindan o sugieren para las solicitudes de amor nuevas maneras de gala y atraimiento ya porque hablan con misteriosas simpatías a aquel espíritu que le tiene robado por modo divino el corazón veo que bajo el influjo de esa misma novedad dulcísima fluye en lo hondo de su alma una vaga inefable música que anhela y no sabe concretarse en son material y llegar al alma de los otros hasta que despertándose en su mente al conjunto de su deseo no sé qué reminiscencia de las aguas fubiales y de los ecos de las selvas nace la flauta de Anteguínedes de la madera de Loto Antigénides de la madera del Loto o de simples callas labradas para reanimarse después con más varía cadencia la música interior en la lira trícordes segunda encarnación de la armonía veo que tentado de la dulzura del son brota el impulso de la danza con que cobran número y tiempo los juegos de amor y se levanta el verso para dar al idioma del alma apasionada el arco que acrecienta su ímpetu veo el brazo del bárbaro derribar los adobes que cubiertos de entretejida ramas encuadran su habitación primera y obedeciendo el estímulo de consagrar al amor santuario que le honre alzar la columna el arco la bóveda la mansión firme y pulidamente edificada bajo cuyo techo se transformarán los aderezos de la rústica choza en el fausto y el primor que requieren la habilidad del artífice la escudilla de barro en la taza de oro y la copa de plata el mal tajado tronco en el asiento que convida la postura señoril la piel tendida en el ancho y velado tálamo que guarda con el dedo en la boca el amor tierno y pulcro tal como visitó las noches de psiquis y el juego humoso en la lámpara de donde irradia la luz clara y serena como la razón que amanece entre las sombras del instinto y el sentimiento que cría alas en las larvas de la sensación fin los seis peregrinos cuentan leyendas que no están escritas que en divión no el que recibió favores de diana sino un evangelista de quien nada sabe la historia recorría después de doctrinado en corinto por pablo de tarso las islas del archipiélago en una ciudad pequeña de la eubea su palabra tocó el corazón de seis jóvenes paganos que formaron un grupo lleno de adhesión hacia él no menos que de fe pura y sencilla esta comunidad naciente vivió durante cierto tiempo en la intimidad afectuosa con que la vida de la iglesia primitiva imitaba los lazos fraternales un día un día del señor en la expansión cordial de la cena maestro y discípulos fueron heridos de un pensamiento que les pareció una vocación partirían a propagar la buena nueva siguiendo la ruta de alejandro soldados de una mansa conquista llegarían sobre las huellas del conquistador hasta donde el cielo quisiera pero juraban que no se detendría falta de impulso la divina palabra en tanto que uno solo de los propagadores quedara con vida y libertad sobre el camino que por ello sería otra vez y con más pureza glorioso la fe radiante ofuscada la temeridad de la intención aún no estaba formulada la idea y ya la impaciencia por la acción y la gloria hacía aletear las voluntades pero como Edimión el maestro necesitaba completar ante todo su viaje por la isla convinieron que pasado el término que para ello se consideraba menester él y sus seis discípulos se encontrarían en un vecino puente desde donde atravesarían el mar para emprender la ruta soñada el tiempo transcurrió para todos como en el éxtasis de una visión llegaron los días de la cita una mañana alegre apenas provistos de pan fruta y zurrones en la dirección de la marcha un claro sol y dentro de sí como la mano de Dios en el timón del alma el entusiasmo los seis amigos partieron a reunirse al maestro corría suavísimo y opulento el otoño la naturaleza parecía concentrar la felicidad de los viajeros sus galas se diría que de cada cosa del camino nacía una bendición para ellos sintiéndola recogiéndola en su corazón se regocijaban y hacían sonar todo el tesoro de su sueño en joviales coloquios cuando de improviso distrajeron su interés unos lastimeros ayes que venían de unas preñas cercanas se dirigieron allí y vieron tendido entre las zarzas a un pastor que se desangraba herido acaso por los lobos que se aproximaron a valerle sólo uno de los seis a genor laconio enjuto y pálido de grandes ojos absortos había permanecido indiferente desde el primer momento a los hayes atribuyéndolo a uno de los mil rumores del viento y extraño a todo lo que no fuese la idea sublime a cuya ejecución se encaminaban en la impaciencia de ver convertirse en realidad las imágenes deslumbradoras de su sueño se había negado a desviarse y a esperar que se satisfaciera la curiosidad de sus amigos a genor siguió adelante adelante como en el ciego ímpetu de una fascinación ellos en tanto después de haber lavado y vendado con jirones de sus propias ropas las heridas del rústico le condujeron a su choza que descollaba en cierta distancia sobre una ladera donde se columbraban restos dispersos del ato allí prolongando sus cuidados le sorprendió la noche cuando abriendo la aurora llegó el momento de partir aquí que en el arco otro de los seis compañeros permanecía apartado y belancólico con el aire de quien no se resuelve hacer una confidencia dolorosa le instaron los demás a confesar lo que sentía ¿sabéis? dijo Nearco ¿sabéis que desde que este episodio nos obligó a alterar por compasión el rumbo que llevábamos me entró en el alma la duda de la incorportunidad de nuestra empresa y oí una voz interior que me decía si hay tanto y tan desamparado dolor tanto abandono y tanta impiedad cerca de nosotros donde emplear el fuego de calidad que nos inflama ¿por qué buscar objeto para él en climas extraños y remotos? me dormí con este pensamiento en el alma y soñé y así como el apóstol vio en sueño la imagen de Macedón que le llamaba lo que él interpretó como un ruego de que fuera redimir a los suyos a mí se me apareció la imagen de este pastor que intentando yo continuar el viaje me cerraba el camino y lo aparté para avanzar y entonces en los enebros y las zarzas a cuyo lado le encontramos sentí que enredaban mis ropas y me detenían dicho lo cual Nearco en quien un sueño disipó el encanto del otro abrazó a sus amigos que ya daban cara al sol para continuar su ruta y volviéndose en dirección a la ciudad el grupo siguió con entusiasmo intacto adelante de los cuatro que le componían ahora y Domeneo parecía ser el que por su superioridad llenaba la ausencia del maestro él había sido el primero en percibir y atender los hayes del herido era de Atenas era suave inteligente benévolo en su fisionomía se reflejaba algo de la inquietud con que significaría la curiosidad espiritual de un estudiante y algo de la ternura con que se expresaría el omnímodo amor de un panteísta pero el sello de expresión más hondo lo imprimía el dulce estupor con que aún lo embargaba la inmensidad de la fe nueva que había conquistado su alma cuando en los bordes de algún soto vecino asomaba una lozana flor silvestre y Domeneo desviándose se acercaba a mirar su forma su color o a aspirar su perfume cuando el viento traía de cercanas cabañas de pastores un son de zampoña o caramillo o bien una cigarra levantaba su canto y Domeneo se retenía un instante a escuchar cuando una guija pintada lucía entre la arena del camino y Domeneo que en el afán de un niño la recogía y bruñéndola la llevaba en la mano y cuando ya en la profundidad del horizonte un ave o una nube pasaban o se descubría un triángulo blanco de una vela sobre la línea oscura del mar el alma del neófito parecía tender presurosamente hacia ellos sobre el riel de una mirada anhelante ya el sol había templado la fuerza de sus rayos cuando los viajeros vieron aparecer en la caída de una loma las casas dispersas de una aldea gigante encina descollada en lo más avanzado del lugar sobre los techos que esmaltaba el oro de la tarde y en derredor del árbol se veía un gran grupo de gente que formaba coro con muestras de atención y respeto preguntando a unos labradores que habían interrumpido su trabajo para dirigirse hacia allí supieron que era un cantor ambulante bendigo consagrado por la vejez o por el numen que todos los años recorría en ocasión de las cosechas aquella parte de la isla oigámosle propuso idomeneo se acercaron el corro los cuatro amigos se empinaron para ver el cantor un soplo de antigüedad heroica llegó a ellos todo de homero legendario reaparecía en una dulce y majestuosa figura el continente regió la luenga barbalilial la frente olímpica a la espalda el zurrón la lira a la cintura el nudoso báculo en la diestra el can escualido y el odado en sus plantas se hizo un silencio solemne desatando al dios ya inquieto en su seno el mendigo cantó y sobre el aliento de sus labios mientras las manos trémulas tocaban las cuerdas de la lira flotaron cosas de historia o de leyenda cosas que estaban en todas las memorias pero que parecían recobrar en versos ingenuos tal como se serena el agua en cántaro de barro la frescura y el resplandor de la invención cantó del germinar de los elementos en las sombras primeras de la majestad de Zeus de los dioses y sus luchas sublimes de los amores de las diosas y los hombres cantó de las tradiciones heroicas Hércules y Teseo lidiando en el amanecer del mundo con monstruos y tiranos la nave que busca el vello cino Tebas y su estirpe fatídica mostró después la cólera de Aquiles y a Héctor en los muros de Ilión y luego a Ulises Cerrabundo los encantamientos de Circe y la castidad de Penélope todos escuchaban a robados y Domeneo con la expresión del que contempla una imagen que evoca en él recuerdo de otra más bella o más querida Lucio uno de sus tres compañeros con gesto en que alternaban el embeleso y la angustia este canto divino dijo Lucio me ha hecho sentir de nuevo la hermosura de los dioses que abandonamos conozco que mi fe ha sido herida de muerte por el poeta tu fe era débil contestó y Domeneo yo siento magnificada y victoriosa la mía yo guardo para mí el dulzor del canto y como se arroja la corteza de la almendra desecho la variedad de la ficción pero insistiendo Lucio en su arrepentimiento solo siguieron viaje y Domeneo Merión y Adimianto a mitad de la jornada siguiente atormentados por la sed divisaron no lejos del cabino el mirador de una alquería y se dirigieron a ella la casa estaba ceñida en ancho espacio por un huerto frondoso que vides opulentas enlazadas por todas partes a los árboles adornaban con el oro de sus zazones cuando los viajeros llegaron vieron que se preparaba en el huerto la vendimia se ocupaban unos en remover toneles y disponer para la obra el lagar otros afilaban para segar los racimos hoces que llenaban de desabacible música y de rojas chispas el aire un grupo de mujeres tejía los cuévanos y las cestas de mimbre para recogerlos por donde quieran reinaba la animación comunicativa con que se anuncia el trabajo preparado de buena voluntad la animación que provoca el desasosiego del estímulo en los corazones y los brazos robustos satisfecha su sed los viajeros hacían señal de despedirse cuando el viñador les preguntó si querían quedarse que ya tardía a ayudar a las faenas porque sus hombres eran pocos y debía apresurar la vendimia a fin de terminarla para el día que había indicado su señor agregó que hasta la hora mañana no vendrían de los pueblos vecinos los braceros que necesitaba y que el tiempo que ganaría con el auxilio de los huéspedes sería bastante para evitar la demora y el castigo ellos que no habían permanecido insensibles a la sana tentación del trabajo que recordaron la parábola de los pocos obreros para las muchas mies y que agradecían además la hospitalidad que habían recibido accedieron y puestos a la obra no fueron ávaros de sus fuerzas Adimanto contribuyó a recolectar los racimos Merión a transportarlos y domeneó a la faena del lagar la jornada acabó con tal suma de adelanto que el viñador lleno de júbilo abandonó sus temores empezó luego la fiesta con que se celebraba la vendimia junto al báquico altar que descollaba en lo más alto del huerto bajo brutesca arquitectura de ramas los vendimiadores fueron congregándose allí mientras se distribuía con prodigalidad vino de anteriores cosechas cuando recibieron su parte y domeneo invitó a los suyos a beber al modo de los festines eucarísticos apartándose de los demás algún espacio levantaron las copas en alto las miradas estáticas invocaron el nombre del señor y como dos zuritas de las que acudían a picar en el suelo granos dispersos de la uva se cruzaron en aquel mismo instante sobre ellos Irene y AKP dijo con gracia mística el de Atenas recordando a las dos escanciadoras invisibles mientras un rayo de sol inflamaba en las copas levantadas al aire el oro burbujeante del vino poco después siendo ya de noche y en el deseo de estar de pie con la aurora los tres amigos buscaron un rincón protegido por los árboles y se tendieron a dormir pero en los ojos de Merion que llenaban el semblante de rasgos de la sensualidad el vino había dejado un toque de luz cálida se sentía allí cerca de la agitación del festejo que congregaba los trabajadores en derredor de ara de Dios el circular de sarmientos encendidos pintaba de fuego las sombras de la noche por todas partes parecía vagar en libertad el alma del vino en el viento embriagado con las exhalaciones del lagar venían risas canciones y el resonar de rústicos instrumentos que denunciaba alegres danzas Merion incorporando se levantó su copa del suelo y se perdió con paso sigiloso en la sombra aún no se había disipado la fiesta cuando sus dos amigos saludaban de pie la bandera de la mañana que les mostraba la dirección de su camino no encontraron a Merion junto a ellos estás despierto Merion tendido en tierra desceñido faunesco coronado de pámpanos como Dionisios joven a la sombra de las grutas de Nisa el beocio le respondió cuando le hallaron alargándole negligentemente su copa y domeneo y adimento partieron y que era en tanto de Agenor el que desde la primera jornada se había adelantado en su impaciencia a los otros Agenor había llegado acaso al término del viaje o tal vez seguía adelante adelante como en el ciego impetu de una fascinación A poco andar Adimanto e idomeneo vieron abrirse a su paso una hermosísima llanura por donde el camino serpeaba con deliciosa voluptualidad como atraído a un tiempo por mil cosas blancas aldeas rubias y onduladas mieses tupidos bosques a cuyos pies se deslizaba la corriente sosegada de un río y en lo remoto el mar azul y profundo Caminaban absortos en la contemplación cuando percibiendo de cerca un aroma de manzanas silvestres transpusieron no sin esfuerzos el natural vallado que orillaba el camino y el soto más ameno la más disueña espesura rústica que puede imaginarse apareció ante sus ojos y los envolvió en la fragancia de su aliento bajo la bóveda que extendían los árboles más altos tejía la vida una gloriosa urdiumbre entre la cual formaban caprichosas cambiantes con la sombra la luz que descendía tenuemente velada de aquí y de allá partían buscando el corazón de la espesura senderos estrechos y tortuosos y no tardaban en oponerse a su paso las vigilantes zarzas y las hiedras cuajadas de corimpos los frutos todavía sujetos y la rama se veían en tan gran copia como los que ya desprendidos yacían en el suelo y le afombraban de tintes más oscuros que los que desparramaban los otros por el aire a pesar del otoño no escaseaban junto a esta riqueza galas más tempranas que el fruto y todo estaba virgen radiante como húmedo aún de la humedad del soplo creador fresco aposento de quien sabe que divinidad esquiva no había señales de haber tocado en aquel retiro planta humana a medida que se internaban en lo espeso del soto y lo meneo sentía como iba estrechándosele el alma dulcemente el abrazo de la naturaleza y se abandonaba sin recelos a él admiraba con la admiración que pone húmedo los ojos todo cuanto le rodeaba le parecía beber con delicia en el ambiente se perdía de intentar allí donde formaban más hondo laberinto las frondas tenía dulces palabras para las flores que le embalsamaban el camino se detenía a grabar el signo de la cruz en la corteza de los árboles como en el corazón de catecúmenos recordaba de los libros sagrados el paraíso y la tierra que van a leche y miel los cedros del líbano y las rosas de Jericó y en el fondo de imágenes campestres del evangelio como en la copa donde se mezclan vinos para mitigar los humos del más fuerte en él el entusiasmo o la embriaguez de la vida cosa de su raza que sin él querer lo subía de las raíces de su ser se dulcificaba con el sabor de la fe nueva con el recuerdo del dios que también había sabido detenerse ante la gracia de un ave de una colina o de una flor y Domeneo bautizaba toda aquella hermosura al fundirse en ella por obra del amor que identificaba el alma y las cosas el tiempo se pasó de aquel vagar infantil y le sorprendió en la soledad del monte el crepúsculo sus sombras graves parecieron una reconversión a ambianto cuando la mañana siguiente y Domeneo recordó que sólo faltaba una jornada para terminar y se echó al hombro el zurrón con renovado júbilo Adimanto confesó tristemente que no se atrevía a ponerse en presencia del maestro pensaba que lo recibiría con severidad por su tardanza si es que ya no había partido a la llegada de Agenor y a pesar de las instancias de su compañero se despidió y se marchó cabizbajo a desandar su camino y Domeneo solo ya siguió adelante no tardó en divisar sobre la playa graciosamente enarcada las casas blancas y risueñas de una ciudad marina y las palmeras que se engalanaban agitándose con señas como de llamamiento que le parecían dirigidas a él inquirido por los que se hallaban a la puerta de alguna finca rústica o ejerciendo las labores del campo si había pasado en aquella dirección Agenor y conoció que si cuando le describieron la prisa como de quien huye el gesto estático que le habían admirado días antes en un extraño pasajero su palidez el cansancio inconsciente o desdeño que se revelaba y la indiferencia con que proseguía en medio de la curiosidad de los que se detenían a observarle parecía un sonámbulo decían tal como estas noticias lo pintaban Agenor había llegado al término del viaje en un solo impulso de deseo desde su partida insensible a la fatiga de su cuerpo insensible a los accidentes del camino insensible al espectáculo de la naturaleza no bien llegó cayó exenuado las plantas del maestro aunque más feliz que el soldado del maratón no fue sin vida durante tres mañanas y tres tardes maestro y discípulo consultaron de lo más alto de la ciudad como desde una atalaya la dirección por donde esperaban ver venir a los otros hasta que apareció idomeneo y por él supieron dolidos mas no desalentados la inutilidad de esperar más en dimión puso a genor a su derecha puso a su izquierda idomeneo y entonando uno de los salmos que cantan la felicidad del caminante marchó con ellos hacia el mar nubes extrañas fingían maravillosas rutas en el confín del horizonte la vela de la nave que los conduciría palpitaba sobre las aguas turbias e inquietas a modo de un gran corazón blanco y así junto al maestro que representaba para ellos la verdad inmune de las alteraciones a que habían sucumbido los discípulos que por veleidosos o cobardes no continuaron el camino partieron a genor el entusiasmo rígido y austero la sublime obsesión que corre arrebatada a su término con ignorancia o destén de lo demás y domeneo la convicción amplia graciosa y expansiva dueña de sí para corresponder sin mengua de su fidelidad inquebrantable al reclamo de las cosas el convertido de Atenas que de paso para su vocación supo atender a las voces con que lo solicitaban la caridad el arte el trabajo la naturaleza y que las impresiones recogidas en lo varío del mundo formaba alrededor del sueño grande de su alma un cortejo de ideas fin la despedida de gorgias esos que están sentados a una mesa donde hay flores y ánforas de vino y que preside un viejo hermoso y sereno como un dios esos que beben mandó tan muestra de contento esos que suelen levantarse consultar la altura del sol y a veces enjugan una lágrima son los discípulos de gorgias gorgias ha enseñado en la ciudad que fue su cuna nueva filosofía la delación la suspicacia han hecho que ella ofenda y alarme a los poderosos gorgias va a morir se le ha dado escoger el género de muerte y él ha escogido la de Sócrates a la hora de entrar el sol ha de beber la cicuta aún tiene vida por dos más y él las pasa en serenidad sublime rector de melancolía rector de melancólica fiesta donde las flores acarician los ojos de los convidados que el pensamiento enciende con luz íntima y un vino suave difunde el soplo para el brindis postrero gorgias dijo a sus discípulos mi vida es una guirnalda a la que vamos a ajustar la última rosa esta vez el placer de filosofar con gracia que es propio de armas exquisitas se realzaba con una desusada unción maestro dijo uno nunca podrá ver olvido en nosotros para ti ni para tu doctrina otro añadió antes morir que negar cosa salida de tus labios y cundiendo este sentimiento hubo un tercero que propuso juremosle ser fieles a cada una de sus palabras a cuanto esté virtualmente contenido en cada una de sus palabras fieles ante los hombres y en la intimidad de nuestra consciencia siempre invariablemente fieles gorgias preguntó al que había hablado de tal modo sabes lucio lo que es jurar en vano lo sé repuso el joven pero siento firme el fundamento de nuestra convicción y no dudó de que debamos consolar tu última hora con la promesa que más dulce puede ser a tu alma entonces gorgias comentó y comenzó a decir de esta manera lucio oye una anécdota de mi niñez cuando yo era niño mi madre se complacía tanto en mi bondad en mi hermosura y sobre todo en el amor con que yo pagaba su amor que no podía pensar sin gonda pena que mi niñez y toda aquella dicha pasaran mil y mil veces le oía repetir cuánto diera yo porque nunca dejase de ser niño se anticipaba llorar la pérdida de mi dulce felicidad de mi bondad escandorosa de aquella belleza como de flor o de pájaro de aquel amor único merced al cual sólo ella existía en la tierra para mí no se resignaba la idea de la obra ineluctable del tiempo bárbaro numen que pondría la mano sobre tanto frágil y divino bien y desaría la forma delicada y graciosa y amargaría el sabor de la vida y traería la culpa allí donde estaba la inocencia sin mácula menos aún se avenía con la imagen de una mujer futura pero cierta que acaso había de darme pena de alma en algo de amor y tornaba al pertinaz deseo cuánto daría porque nunca nunca dejase de ser niño cierta ocasión la oyó una mujer de Tesalia que pretendía entenderlos en salmos y hechizos y le indicó un medio de lograr anhelo tan irrealizable dentro de los comunes términos de la naturaleza diciendo cierta fórmula mágica había de poner sobre mi corazón todos los días el corazón de una paloma tibio y mal desangrado aunque sería esponja con que se borraría cada huella del tiempo y en mi frente pondría la flor de iride iride silvestre oprimiéndola hasta que soltase del todo su humedad con lo que se mantendría mi pensamiento limpio y puro dueña del precioso secreto volvió mi madre con determinación de ponerlo a punto por obra y aquella noche tuvo un sueño soñó que procedía tal como le había sido prescrito que transcurrían muchos años que mi niñez permanecía en un ser y que favorecida a ella misma con el don de alcanzar una ancianidad extrema se extasiaba en la contemplación de mi ventura inalterable de mi belleza intacta de mi pureza impoluta luego en un sueño llegó un día en que no halló para traer a casa ni una flor de iride ni un corazón de paloma y al despertarse y acudir a mí la mañana siguiente vio un lugar mío un hombre viejo ya adusto en lugar mío y abatido todo en él revelaba una ansia insaciable nada había de noble ni grande en su apariencia y en su mirada vibraban relámpagos de desesperación y de odio mujer malvada le oyó clamar dirigiéndose a ella con airado gesto me has robado la vida por egoísmo feroz dándome en camino una felicidad indigna que en la máscara con que disfrazas a tus propios ojos tu crimen espantable has convertido en vil juguete mi alma me has sacrificado un necio antojo me has privado de la acción que ennoblece del pensamiento que ilumina del amor que fecunda vuélveme lo que me has quitado más ya no es hora de que me vuelvas porque este mismo es el día en que la ley natural prefijó el término de mi vida que tú has disipado en una miserable ficción y ahora voy a morir sin tiempo más que para abominarte y maldecirte aquí terminó el sueño de mi madre ella desde que le tuvo dejó de deplorar la fugacidad de mi niñez si yo aceptara el juramento que propones o lucio olvidaría la moral de mi parábola que va contra el absolutismo del dogma revelado de una vez para siempre contra la fe que no admite vuelo ulterior al horizonte que desde el primer instante nos muestra mi filosofía no es religión que tome al hombre en el albor de la niñez y con la fe que le infunde aspire a dueñarse de su vida eternizando en él la condición de la infancia como mi madre antes de ser desengañada por su sueño yo os fui maestro de amor yo he procurado daros el amor de la verdad no la verdad que es infinita seguid buscándola y renovándola vosotros como el pescador que tiene uno y otro día su sed como el pescador que tiene uno y otro día su red sin mira de agotar en el mar su tesoro mi filosofía ha sido madre para vuestra conciencia madre para vuestra razón ella no cierra el círculo de vuestro pensamiento la verdad que os haya dado con ella nos cuesta esfuerzo comparación elección sometimiento libre y responsable del juicio como os costará la que por vosotros mismos adquiráis desde el punto en que comencéis realmente a vivir así el amor de la madre no lo ganamos con los méritos propios él es gracia que nos hace la naturaleza pero luego otro amor sobreviene según el orden natural de la vida y el amor de la novia ese sí hemos de conquistarlo nosotros buscad nuevo amor nueva verdad no se os importe si ella os conduce a ser infelices con algo que hayáis oído de mis labios quedad fieles a mí amad mi recuerdo en cuanto sea una vocación de mí mismo viva y real emanación de mi persona perfume de mi alma en el afecto que obtuve pero mi doctrina no la améis sino mientras no haya intervenido para la verdad fanal más diáfano las ideas llegan a ser cárcel también como la letra ellas vuelan sobre las leyes y las fórmulas pero hay algo que vuela más que las ideas así es el espíritu de vida que sopla en dirección a la verdad luego tras breve pausa añadió tú Leucipo el más empapado en el espíritu de mi enseñanza ¿qué piensas tú de todo esto? y ya que la hora se aproxima porque la luz va y el ruido del mundo se adormece ¿por quién será nuestra postrera libación? ¿por quién este destello de ámbar que queda en el fondo de las copas? será pues dijo Leucipo por quien desde el primer sol que no has de ver nos dé la verdad la luz del camino por quien desvanezca las dudas que dejas en la sombra por quien ponga el pie delante de tu última huella y la frente aún más en claro y espacioso que tú por tus discípulos si alcanzamos a tanto o alguno de nosotros o un ajeno mentor que nos seduzca con libro plática o ejemplo y si mostramos el error que hayas mezclado a la verdad si haces sonar en falso una palabra tuya si ves donde no viste hemos de entender que sea convencerte maestro por quien te venza con honor en nosotros por ese dijo Gorgias y mantenida en alto la copa sintiendo ya al verdugo que venía mientras una claridad augusta amanecía en su semblante repitió por quien me venza con honor en vosotros fin los amigos de Pirrón de Pirrón padre de los escépticos se cuenta que empeñado en negar toda posibilidad de certidumbre y para demostrar la desconfianza en que debían tenerse los datos del sentido jamás desviaba el paso de la dirección en que marchaba porque ante él se presentase un obstáculo ya fuese éste una pared un pozo o una hoguera ocurre preguntar como Pirrón no era detenido por la pared ni se abrazaba en la hoguera ni se precipitaba en el pozo pero Diógenes que esto refiere cuida de agregar que el caminante escéptico iba rodeado de un grupo de oficiosos amigos los cuales le obligaban por fuerza a cambiar de dirección cuando era necesario así sin discordia entre la voluntad y la filosofía de Pirrón su filosofía dejaba de aparejar graves riesgos para profesar al aire libre y Pirrón podía ser a un tiempo filósofo y paseante los dogmáticos y obsesionados superiores inflexibles cuando se quiere en la profesión de su doctrina suelen salvarse merced a dichosas inconsecuencias en la vida real de la funesta lógica de su intolerancia porque como Pirrón tienen solícitos amigos que le siguen de cerca tan de cerca que van dentro de su propio espíritu estos amigos de Pirrón son la lealtad del juicio la sensibilidad moral el buen gusto las fuerzas espontáneas muchas veces inconscientes del alma que llegado el momento acuden a evitar el peligro cruzado en el sentido de la marcha apartándola de la recta fatal fin los tres cuervos del descubrimiento de Islandia y dice otra de las voces disuasivas teme la soledad teme el desamparo cuando abandonas el dulce arrimo de una fe cortas la marra que mantenía tu nave sujeta a lo seguro de la costa y de aventuras en el mar incierto y sin límites contigo van tres cuervos cuentan las crónicas del descubrimiento de Islandia que partiendo unos navegantes de Noruega a explorar el piélago que avanza al norte hacia los hielos eternos llevaron tres de aquellas aves fatídicas consigo aún no había brújula entonces llegados a alta mar los navegantes soltaron como medio de determinar su ruta a los tres cuervos de los cuales uno volvió en dirección al punto de partida otro se quedó en el barco y se adelantó el restante con misterioso derrotero siguió la nave tras el último y rasgado el secreto de sus brumas boreales la tierra nueva no tardó en destacarse en la confusa lejanía también contigo van tres cuervos sigue diciendo la voz cuando sin brújula te pierdes mar adentro en el ponto de cuya soledad no se divisa tierra firme de fe quizá vas hacia donde te guía el cuervo aventurado y arribas por fin a nueva costa quizá temes lo no sabido de ese rumbo y le dejas para seguir al cuervo cauto que te devuelve en arrende pentimento al puerto que te vio partir pero ay quizá también sin acertar a ponerte en ninguno de los rumbos contrarios permaneces en angustiosa incertidumbre junto al cuervo que ha quedado contigo con fidelidad ciaga y sarcástica sacrificarías tu fe a una esperanza aleatoria el mar por donde se arriesgan los que dudan está lleno de naves inmóviles o errantes sobre cuyo mástil más alto domina como grín pola negra un triste cuervo posado en desolante quietud fin la pampa de granito era una inmensa pampa de granito su color gris en su llaneza ni una arruga triste y desierta triste y fría bajo un cielo de indiferencia bajo un cielo de plomo y sobre la pampa estaba un viejo gigantesco enjuto lívido sin barba estaba en gigantesco viejo de pie erguido como un árbol desnudo y eran fríos los ojos de este hombre como aquella pampa y aquel cielo y su nariz tajante y dura como un segur y sus músculos recios como el mismo suelo de granito y sus labios no abultaban más que el filo de una espada y junto al viejo había tres niños ateridos flacos miserables tres pobres niños que temblaban junto al viejo indiferente e imperioso como el genio de aquella pampa de granito el viejo tenía en la palma de una mano una simiente menuda en su otra mano el índice extendido parecía oprimir en el vacío del aire como una cosa de bronce y he aquí que tomó por el flojo pescuezo a uno de los niños y le mostró en la palma de la mano la simiente y con voz comparable al silbo helado de una ráfaga le dijo abre un hueco para esta simiente y luego soltó el cuerpo trémulo del niño que cayó soñando como un saco mediado de guijarros sobre la pampa y el granito padre sollozó él cómo lo podré abrir si todo este suelo es raso y duro muérdelo contestó con el silbido helado de la ráfaga y levantó uno de sus pies y lo puso sobre el pescuezo lánguido del niño y los dientes del triste sonaban rozando la corteza de la roca como un cuchillo en la piedra de afilar y así pasó mucho tiempo mucho tiempo tanto que el niño tenía abierta en la roca una cavidad no menor que el cóncavo de un cráneo pero roía roía siempre con un gemido de estertor roía al pobre niño bajo la planta del viejo indiferente e imbutable como la pampa de granito cuando el hueco llegó a ser lo hondo que se precisaba el viejo levantó la planta opresora y quien hubiera estado allí hubiese visto entonces una cosa aún más triste y es que el niño sin haber dejado de serlo tenía la cabeza blanca de canas y le apartó el viejo con el pie y levantó al segundo niño que había mirado temblando todo aquello junta tierra para la simiente le dijo padre le preguntó el niño ¿en dónde hay tierra? la hay en el viento recogela repuso y con el pulgar y el índice abrió las mandíbulas miserables del niño y le tuvo así contra la dirección del viento que soplaba y en la lengua y en las fauces jadeando se reunía el flotante polvo del viento que luego el niño vomitaba como limón precario y pasó mucho tiempo mucho tiempo y ni impaciencia ni anhelo ni piedad mostraba el viejo indiferente e inmutable sobre la pampa de granito cuando la cavidad de piedra fue colmada el viejo echó en ella la simiente y arrojó al niño de sí como se arroja una cáscara sin jugo y no vio que el dolor había pintado la infantil cabeza de blanco y luego levantó al último de los pequeños y le dijo señalándole la simiente enterrada riega esa simiente y como él le preguntó todo trémbulo de angustia padre en donde hay agua llora la que hay en tus ojos contestó y le torció las manos débiles y en los ojos del niño rompió entonces abundosa vena de llanto y el polvo sediento la bebía y ese llanto duró mucho tiempo mucho tiempo porque para exprimir las lágrimas estaba viejo indiferente e inmutable de pie sobre la pampa de granito las lágrimas corrían en un arroyo quejumbroso tocando el círculo de tierra y la simiente asomó sobre las de la tierra como un punto y luego echó fuera el talo incipiente las primeras ojuelas y mientras el niño lloraba el árbol nuevo criaba ramas y hojas y en todo esto pasó mucho tiempo mucho tiempo hasta que el árbol tuvo tronco robusto y copa anchurosa y follaje y flores que arrumaron el aire y descolló en la soledad descolló el árbol aún más alto que el viejo indiferente e inmutable sobre la pampa de granito el viejo hacía sonar las hojas del árbol y las aves del cielo lo vinieron a anidar en su copa y sus flores se cuajaron en frutos y el viejo soltó entonces al niño que dejó de llorar toda blanca la cabeza de canas y los tres niños tendieron las manos ávidas a la fruta del árbol pero el flaco gigante los tomó como cachorros del pescuezo y arrancó una semilla fue a situarse con ellos en el cercano punto de la roca y levantando uno de sus pies juntó los dientes del primer niño con el suelo juntó de nuevo con el suelo los dientes del niño que sonaron bajo la planta del viejo indiferente e inmutable erguido inmenso silencioso sobre la pampa de granito esa desolada pampa es nuestra vida y ese inexorable espectro es el poder de nuestra voluntad y esos trémulos niños son nuestras entrañas nuestras facultades y nuestras potencias de cuya debilidad y desamparo la voluntad arranca la energía todopoderosa que subyuga al mundo y rompe las sombras de lo arcano un puñado de polvo suspendido por un soplo efímero sobre el as de la tierra para volver cuando el soplo acaba a caer e indisiparse en ella un puñado de polvo una débil y transitoria criatura lleva dentro de sí la potencia original la potencia emancipada y realenga que no está presente ni en los esparcimientos de la mar ni en la gravitación de la montaña ni en el girar de los orbes un puñado de polvo puede mirar a lo alto y dirigiéndose al misterioso principio de las cosas decirle si existes como fuerza libre y consciente de tus obras eres como yo una voluntad soy de tu raza soy tu semejante y si solo existes como fuerza ciega y fatal si el universo es una patrulla de esclavos que rondan en el espacio infinito teniendo por amo una sombra que se ignora a sí misma entonces yo valgo mucho más que tú y el nombre que te puse devuélvemelo porque no hay en la tierra ni en el cielo nada más grande que yo fin la estatua de cesárea que misteriosa generación es esta del personaje épico novelesco o dramático que divina virtud obra para este acto de creación el más calificable de tal entre todos los actos de los hombres que consiste en dar mundo a una criatura imaginaria inmortal don Quijote o don Juan o Telo o Hamlet en arrancar de las entrañas del alma propia otra alma no reflejo de ella sino autónoma y distinta hecha de la tela de los sueños y con todo dotada de espíritu más brioso de vida más intensa y pertinaz que los mismos seres de la historia individual y una no con la unidad artificial de la abstracción sino con la lógica viviente de la naturaleza persona e idea a la vez alma que en la sucesión de los tiempos obsesionará como un numen al pintor para que interprete y fije su emanación corpórea al músico para que destile su más íntima esencia al pensador para que alumbre y analice sus recóndita alma capaces de imponerse a la imitación de las que realmente viven en el mundo de modo que después de tener vida ideal maravillosamente tejida de palabras adquiera real ser y cuerpo tangible modelando según su imagen la personalidad de hombres de carne y hueso y siendo como el típico ejemplar en que tiene puesta la mirada generaciones enteras que portentoso secreto es este de la imaginación que crea que arrebata al cielo como el titán filántropo la chispa con que se animan los hombres como habría sido el semblante de Jesús de que no había imagen conocida desvelaba una eremita del secto en tiempo de los primeros ermitaños unos imaginaban al redentor en cuerpo hermosos transparente forma de su espíritu otros por el contrario le atribuían con la fealdad del cuerpo la intención de alentar el menosprecio de los hombres por cuanto cae bajo de sentir material de tradición sabía el eremita que en cesárea ciudad del antílabo cerca de donde el jordán toma sus fuentes uno de los enfermos a quienes volvió el maestro con la salud del cuerpo la del alma había consagrado perpetuar su imagen una estatua de mármol era aquella de que luego habló en su historia eclesiástica el obispo Eusebio hondo impulso de amor sublimada la curiosidad del eremita y fue en él vocación irresistible y ardiente de piedad de terminarse a ir en peregrinación hasta la estatua de cesárea duras fatigas padeció sin que decayera su ánimo desde su salida del desierto llegó a cesárea preguntó y le mostraron los trozados muros que quedaban en una casa en abandono y junto a esos muros plantas silvestres que tejían brava y extendida maraña aquí en la esquividad de la maleza debía encontrar la imagen de su dios si es que ella duraba todavía pero había preocupado a cesárea la imagen de un dios más nunca con tal pavor penetra un niño en la nocturna sombra del bosque cual se intentó el eremita entre las plantas solo que ese pavor tenía dulzuras de deliquio se halló de pronto ante un pedestal de piedra alzó los ojos la estatua estaba allí pero ya no guardaba vestigios de su fisionomía donde el cincel había esculpido los rasgos del semblante que daban apenas una superficie rasa como la caza de hermes arcaicos obscura y vil profanación del tiempo el cansancio que había cedido a la esperanza se apoderó de la decepción del eremita que cayó sumergido en hondo sueño junto al ruinoso pedestal inmenso anhelo se exhaló durante el sueño de su alma y difundiéndose por el ámbito del mundo convocó a las partículas de piedra que habían sido de la estatua para que juntándose de nuevo recompusieran la máscara divina ellas vinieron alzadas del polvo de la tierra surgidas del fondo de las aguas suspensas de las ondas del aire en breve nube comparable a la que forma el aliento del caballo después de la carrera se acumulaba entre el eremita y flotaba con vago y desmayado ritmo luego las partecillas fueron más y parecieron una nube de tierra que levanta del camino el carro que pasa pero nada nacía de ellas que prometiese la imagen por la que el evocador había destacado reunirlas él sin embargo las consideraba con emoción profunda sólo porque alguna vez habían compuesto la imagen adorable fuego de amor derretía a la subsistencia de su corazón todo era amor mientras contemplaba el eremita inmenso amor que se desbordaba de sus ojos tembló una lágrima en ellos y entonces a través de la lágrima mirada que era el rayo de amor fue como fuego que hace llama y a su contacto la nube de leves partecitas se estremeció como si toda se incendiase de amor su agitación incierta cobró brío impulsos distribuyó cual si los movieran un soplo sabio los átomos de piedra formaron estas líneas y contornos y como el mundo de la nébula surgió del seno de la nube la imagen amor era la norma que en la estatua había concertado aquellos átomos de piedra en la expresión del semblante del que componían simulacro ese semblante en la realidad como en la estatua había sido pura forma sensible de amor y penetrados ahora de la misma alma por la mirada de amor que los sujetaba a su hechizo el orden renació entre ellos y como con el orden la divina apariencia dulce premio de la contemplación conmovida la veneró el soñador en éxtasis que no duró más que un instante despertó la mutilada estatua mostraba su faz llena de informe pero el eremita no miró ya para ella porque en lo hondo de su alma allí donde lo que el recuerdo estampa e indeleble llevaba más patente que como quedó en el quintal de la verónica la imagen milagro de su amor este es el proceso en la invención del artista esta la misteriosa generación de lo bello de que habló Sócrates platónico una belleza entrevista que enciende amor deseo detenerla anhelo de fijarla una congregación de infinitas partes menudas y dispersas que el magnetismo del amor atrae y la perseverancia del amor apura y por fin un inspirado acto de amor que estrecha en abrazo ardorisísimo esos mil distintos elementos y del acuerdo y animación que entre ellos pone saca la apetecida imagen limpia y luciente rica de color y de vida fin el león y la lágrima el pitónico astiges proscripto por tiranos cuya ruina predijo vivía ciego y caduco en la soledad de unas montañas ricosas le acompañaban y valían una hija dulce y hermosa criatura y un león adicto con fidelidad salvaje al viejo mago desde que éste hallándole pesado de una saeta en el desierto le puso el bálsamo en la herilla de la hija del mago decía la fama una singularidad que era sobrenatural privilegio contaban que en lo hondo de sus ojos serenos si se les miraba de cerca en la sombra de la noche se veía en puntual aunque abreviado reflejo el firmamento estrellado y aún cierta baja luz ulterior al firmamento visible que era lo más misterioso y sorprendente de ver si si aksar sátrapa persa que removía en el tedio de la ansaciedad las pavesas de su corazón estragado ardió en deseos de hacer suya esta mujer que en el misterio de sus ojos llevaba la gloria de la noche todas las tardes acompañada de su león iba la doncella en busca de agua una fuente que celaba el corazón bravío en un monte si aksar hizo emboscarse allí soldados suyos y para el león fue un sabio nigromante con ellos que prometió dominarle con su hechizo aquella tarde el león se adelantó como siempre a explorar la orilla pereñosa y no bien hubo asomado la cabeza entre las zarzas recibió en ella emponzoñada aspersión que le postró al punto sumido en un letárgico sueño cuando ignorante y confiada llegó su dulce amiga y se precipitaron los raptores a apresarla buscó ella con espanto a su león se abrazó trémula al cuerpo inerte de la fiera y al reparar en que yacía sin aliento dejó caer sobre león una lágrima una sola que se perdió como el diamante que cayese dentro de pérsica al catifa en la espesura de la melena una soberbia ahora rendida y languida ya apoderado los esclavos de la hermosura que codiciaba a su señor el nigromante decidió llevarle por su parte otra presa se aproximó con hierático gesto al león dormido tendió hacia él las manos imponentes mientras decía un breve conjuro y el león sin cambiar una línea en forma ni actitud trocose al punto el león de mármol tal que era una estatua de realidad y perfección pasmosas cortaron bajo la estatua un trozo de tierra que convertida en mármol también sirvió al león de zócalo y con tiro de bueyes llevaron al animal petrificado al palacio del señor cuando apartó éste su atención de la cautiva admiró al león y quiso que se le pusiera como símbolo frente en su suecho león que duerme potestad que reposa desde alta basa bajo el bruñido entablimiento quitando preeminencia los unicornios de porfirio que recogían ambos lados del lecho las alas del espeso pabellón de púrpura el león en actitud de sueño dominó la estancia suntuosa pero en lo interno de esa estatua del león algo lento e inaudito pasaba y es que en el instante del hechizo al tiempo de cuajarse en mármol la melena del león la lágrima que dentro de ella había congelado que el otro cada en dardo diamantino y agudo la lágrima entrañada en el mármol fue como una gota de un fuego inextinguible dentro del durísimo hielo fue imantada flecha cuyo norte estuviese en el petrificado pecho del león la lágrima gravitaba al pecho pero venciendo a su paso resistencia de substancia tan dura que nada cada día avanzaba un espacio no mayor que uno de los corpúsculos de polvo que hace desprenderse del mármol entra bajo el golpe del martillo no importa bajo la quietud e impasibilidad de la piedra en silencio ambiente o entre los secos de la orgía cuando las dichas y cuando las penas del señor la lágrima buscaba el pecho cuánto tiempo pasó antes de que su lenta punzada atravesase la melena la cerviz sumisa penetrase a través del espacioso tórax y llegase a su centro partiendo el corazón endurecido nadie puede saberlo era alta la noche hondísimos silencio en la estancia sólo la vaga luz que alimentaba el aceite de la copa de bronce bajo la púrpura el señor decrépito dormía de pronto hubo un rumor como de levísimo choque duro latido pareció mover al mismo tiempo el pecho del león y propagarse en el sacudimiento extraño de su cuerpo y cual si resucitara todo él se revistió en un instante de un cálido y súbito tinte de oro en el fondo de sus ojos abiertos apuntó la luz roja y la mustia melena comenzó a enrolarse como un mar en donde el viento hace ondas con empuje que fue al principio desperezo después movimiento voluntario luego esfuerzo iracundo el león arrancó del zócalo los tendidos jarretes que hicieron sangre manchando la blancura del mármol y se puso de pie quedó un momento en estupor la undorante melena se encrespó de golpe dragó los aires el rugido como una recia tela que se rompe entre dos manos de Hércules y cuando tras un salto de coloso las crispadas garras se hundieron en el lecho macizado de pluma quien estuviera allí sólo hubiera visto bajo de ellas una sombra anegada en un charco de sangre miserable y hubiera visto después los unicornios de Pórfido las colgaduras los tapices los vidrios de colores los entablamientos de cedro los lampadarios y trípodes de bronce que rodaban en espantosa confusión por la estancia y el león rugiente que revolvía el furor de su destrozo entre ellos mientras las lágrimas asomando fuera de su corazón como acerada punta le teñía el pecho de sangre de sangre y el león y el león